Esta cumbia es mía Porque soy al andar una ola del mar, esta cumbia es mía Porque mi parpadear tiene rítmico son, esta cumbia es mía Porque suave caricia el rocio de mi voz, esta cumbia es mía Porque soy del jardín de las flores de mi linda tierra caleña Porque soy como soy a la muestra, aquí estoy, esta cumbia es mía Esta cumbia es mía Porque tengo en los ojos dos gotas de miel, esta cumbia es mía Porque es tierno capucho todito mi piel, esta cumbia es mía Porque en la noche Dios ungió su pincel para inventar mi pelo Porque soy al andar una ola del mar, esta cumbia es mía Porque soy al andar una ola del mar, esta cumbia es mía Porque mi parpadear tiene rítmico son, esta cumbia es mía Porque suave caricia el rocio de mi voz, esta cumbia es mía Porque soy del jardín de las flores de mi linda tierra caleña Porque soy como soy a la muestra, aquí estoy, esta cumbia es mía Esta cumbia es mía, esta cumbia es mía Esta cumbia es mía, esta cumbia es mía, esta cumbia es mía